¿Sabías que el oro está presente en tu celular, en tu computador y hasta en las naves espaciales? Pues resulta que este metal está presente en varios de los dispositivos que usas en tu vida cotidiana porque es un gran conductor eléctrico y resiste a la corrosión. En las naves espaciales se usa para hacer recubrimientos que protejan contra la radiación y el calor. Se usa también en la medicina para crear implantes y para hacer tratamientos contra el cáncer porque es un material inerte, es decir, que no reacciona con los químicos del cuerpo humano. Este es el símbolo químico del oro que viene de aurum, que significa brillante amanecer. El oro es conocido por su intenso color dorado, su maleabilidad y su densidad. El oro nativo es un mineral que hace parte de los minerales elementos y se forma cuando el agua caliente cargada de minerales deposita oro junto con otros minerales como el cuarzo en grietas y fracturas de la roca. También cuando la roca se somete a altas presiones y temperaturas, lo que causa que el oro se concentre en esas velas. Después, cuando la roca se expone y se erosiona con el fluir del agua de los ríos, las suepitas de oro pueden transportarse hasta depósitos alugiales llamados placeres. Civilizaciones precolombinas como los muiscas, incas, mayas y aztecas lo consideraban sagrado y lo usaban para crear artefactos ceremoniales y ornamentos que simbolizan riqueza, poder y conexión espiritual. De hecho, la abundancia de oro en el territorio muisca, en el altiplano condivoyacense de la cordillera oriental, dio origen a la leyenda de El Dorado, que atrajo a los colonizadores europeos a este territorio. Si te gusta este mineral del mes, dale like y ayúdanos a compartirlo.